Oración al Inmaculado Corazón de María, por la señal en la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de bondad, muéstranos tu amor, que la llama de tu corazón, María, descienda sobre todos los hombres. Nosotros te amamos inmensamente, imprime en nuestro corazón el verdadero amor, así tendremos un deseo continuo por ti. Oh María, dulce y humilde de corazón, acuérdate de nosotros cuando caemos en pecado. Tú sabes que todos los hombres pecan. Concédenos por medio de tu corazón inmaculado, ser curados de toda enfermedad espiritual. Haz que siempre podamos contemplar la bondad de tu corazón maternal, y por medio de la llama de tu corazón, haz que nos conviertamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó el video, dale manita arriba y comparte. Y apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. Gracias.